Anoche era navidad Me sentí tan sola y tuve que llorar Pensando que tú estabas como otra Estabas como otra y yo en soledad Llegó la mañana y sin poder dormir Eres el año nuevo triste para mí ¿Por qué no llegaste para darme el beso? De la despedida y desearme un año feliz De la despedida y desearme un año feliz Llegó la mañana y sin poder dormir Eres el año nuevo triste para mí ¿Por qué no llegaste para darme el beso? De la despedida y desearme un año feliz De la despedida y desearme un año feliz De la despedida y desearme un año feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!